Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Eso Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, la, la A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena Se olvida y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida Hay que vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino